Conti, conti, contigo, piercing en el ombligo Sabes hacer eso a tu pico, b, 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 bésame y te he vendido Con tu cheri, 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 bong, bichito así como cheri, bong Con ti no así como cheri, bong, con tu cheri, 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 cheri Con tu cheri, 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 bong, bichito así como cheri, bong Con ti no así como cheri, bong, con tu cheri, 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 cheri Sabe dulce pero es agresivo, tú quieres ponerte caótica A ti te gusta darle hasta el piso, exhibicionista Baby, yo soy una babi, shorki de la raíz, cheri, bong, bong, bong Baby, tú eres tan loki, para verme aquí, ven a mirar Este es un circo, esto es demente, dame un perico, dame un pico Esto se llama reggaeton de ricos, reggaeton de ricos Con tu cheri, 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 bong, bichito así como cheri, bong Con ti no así como cheri, bong, con tu cheri, 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 cheri Abro mi pierna y mágica sale, abro la back y mariposa sale Ojalá, ojalá, ojalá y nos pongamos bien high Ojalá, 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 ojalá y nos pongamos bien high Ojalá, 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 dame un beso y nos decimos bye Ojalá, 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 dame un beso y nos decimos bye Ojalá, 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 dame un beso y nos decimos bye Con tu cheri, 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 bong, bichito así como cheri, bong Con ti no así como cheri, bong, con tu cheri, 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 cheri Cheri, 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 bong, bichito así como cheri, bong Con ti, nanti, humo, cheri, wow Con tu cheri, 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 cheri